Si quiero abrazarte y que des esos saltitos de ilusión y rabia a la vez Si quiero que me sigas endosando tu copa de vino cuando no quieres beber más Quiero que manches mis gafas si te enfadas Que me castigues inmóvil otra vez Ver como mi armario empequeñece y el tuyo crece al ritmo en followers Si quiero abrazarte y que des saltos de ilusión y rabia a la vez Rendosame tu copa de vino cuando ya no quieras beber Porque el amor nunca pregunta, responde a lo que no te atreviste a plantear Acaba con tu sucio nunca Se carga tu sucio jamás Si quiero, si quiero amor Mi casa, mi cita, eres tú mi amor Y esta verdad no está en la edad del corazón Pero tu pasta de dientes siempre abierta Aunque no la pierdes por donde yo la apreté Entre anuncios ver tus ojos sensibles Y flipar si me miran otra vez Si quiero besar tus tatuajes Aunque no los escribieras yo en tu piel Roma, New York, juntos viajar Y comer fajitas con Ems Porque el amor nunca pregunta Responde a lo que no te atreviste a plantear Acaba con tu sucio nunca Se carga tu sucio jamás No Si quiero, si quiero amor Mi casa, mi cita, eres tú mi amor Y esta verdad no está en la edad del corazón Si quiero, si quiero amor Si quiero, si quiero amor